Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra rica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. Mark también es campeón mundial, la verdad. Fue suplente, pero la fase final... El título lo tiene. ¿En serio? ¿Sí? Sigue, sigue tú, sigue tú. Sigue tú. ¡Ay! ¡Hola! ¿No ha llegado? No controle una mierda, eh. Está bien, coño. Estoy detrás. Ay, que vine por detrás, no por detrás. Se la come. Bien hecho. Te lo va a dar acá. ¿Vas tú? Voy primero. Si, yo no tengo bus. ¿Tú bus? Cojo el bus si quieres. Sí, tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo. Oh, justo sale el Demi y me bajé. No tengo reset. Ay, se la para. Pues espera. Voy ya. Vamos a caer con el mental. Me voy a tirar, es un poco risky. Sí, 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 está bien, sí. Sí, 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 está bien, sí. ¿Sigue? Contra vos dos. Oye. ¿Medio? Uy, no. Creo que no, sí. Ay, qué pena. Ay, qué lucky. Lo leí yo todo. Lo voy a ir a tu challenge. Eh, sigo. Venga, va, va. No me hago tu credo. Ah, sí, lo hago hoy. Nada. Ok, igual esto lo veo más winnable, eh. Sí, este es bueno. Que el anterior. Quierich. Nice. 1v1. Ahí voy yo. No te gusta. Dale, tienes tiempo. Bien. Está ahí. No te va a ir. A ver. Me va a empujar. Creo que te spawnea, eh. Está medio boost, además. ¿Voy a petar? Voy por abajo, voy por abajo. Ah, qué pena. Ah, nunca. No hice nada. Eh, tengo 30, pero voy. Nada, no llego, no llego. Está ahí, llego, llego, llego. Es imposible. Espera, tengo. Nice. Nice. Tengo... Yo tengo 0. 2 de boost, ya. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Esa atrás. No he hecho nada, eh. Me voy a por el boost, ¿verdad? Tengo 12. Vamos a dejar que haga sus cosas. ¿Puedes seguirla? Me gano. Sí, ¿open? Bien. Tengo open. Nada, llego. Buenísima. No más. Y pone sorry, mi tan. Pero si me hares atirado sin sorpresa. Sí, no entiendo qué están haciendo, eh. De la nada. No sé. Se ponen a hacer 8-drags de media hora en medio de mi portería. Voy. Ahí está. Bueno, voy a ir atrás. Cuidado. Estoy atrás. Bien. Voy a dejar que vaya. No tengo. ¿No? Ahí está. ¿Sigo? 1v1. ¿Viene? Oh, qué pena. Uy, qué laguera me ha pegado. What the fuck. Aquí. ¿Qué para atrás? No tengo boost, pero la puedo meter, creo. ¿La marca? Ah. Voy a ir, voy a ir. ¿Para ti, pare? ¿Para hecho así? Sí, tiempo. Voy a ir. Te va a una hora. Ah, rollo. Tranqui. No creo que haga mucho. Bueno, ¿qué se hace? ¿Eso? Va a pasarla. Oh, no. No tengo turbo. Voy a dejar que vuelva. No le pongo un portero. No va, no hay nadie. Ah, pensé que estaba cerca. Oh, lo hubo un pie. Madriña. Te va, eh. Te va, te va. Oh, qué buena. Tranqui. ¿Me encima? No, no, no. Eso no. Me tiro. Bien. Van dos, van dos. No te va a nadie, no te va a nadie. Ah. Trolleé. Estoy detrás. ¿Ya? ¿Se va a comer? Vaya, vaya, vaya. 1v1. ¿Por qué se hago? Ah, está ahí. Nice train. ¿Cómo? Uy, eh. Te he robado el bus. Oh, sí, sí, sí. Tranqui, tranqui. ¿Está? Bueno, quizás. Ay, te peta. Ah. No tenemos. Estoy detrás. Si los versus. Vaya, vaya. ¿Tú? Sí, sí. Voy a esperar a que te la toque. Sí, sí. ¿Vo a ti? ¿Vo a izquierda? Sí. Ahí va. El pase ha sido bastante mal. Lo bumpié. Igual lo suelqué. Bien. Es cool. Nice. No he ni saltado. Debería haber saltado, la verdad. No. No me lancé al pase porque supuso que se iban a fakear. Que iba. Nice. Venga. Eh, voy izquierda. Vale. Puede ser normal, pero creo que se van a... Sí, sí, sí. Dale, dale. Bueno. Eh, voy. Ahí está. ¿Estoy bien? No tengo vuelta. Cuidado. Eh, voy yo, voy yo. Voy para atrás. Toma, toma. Toma. ¿Has metido tu nene o has hecho de propia? Eh, a ver. Eh, creo que le bumpié y la metió, eh. Espera. ¿Eh? Hice wave dash ahí. ¡Oh, qué buena! ¡Qué becura! Voy. Pa, pa, pa. Los wave dash en la pared son clave. Voy, voy, voy. Síguida, síguida. No te va nadie. Está en pared esperando. ¿Viene? Uh. Ahora hago tiempo para que pueda volver. Dale, dale. Yo estoy detrás. Me siento mecánico, eh. ¿A ti? Síguida, síguida. Llévate va. ¿Voy? Está bien, estoy detrás. Voy, cuidado. Tiene que tener que ser. Eh, ya estoy izquierda. Bueno, voy a esperarme detrás. No voy a hacer. Lo que va, pues si acaso. Bien. Eh, voy a hacer link shot, eh. Sí. Qué buena. Tiene que ir atrás. Bajo, bajo. Sí, voy a hacer tiempo, voy a hacer tiempo. Sí, tiene esa... Se la va a pasar. ¿Puedes? Bien. Síguela. Va, llegaré. Está detrás de ti. ¿Vaya? Vale. Oh, shit. My bad. Voy, 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 voy. ¿Buena? No tengo nada, no tengo nada. A ver. A ver, en los últimos 10 segundos. Estoy detrás, estoy detrás. Bien. ¿Puedo llegar otra, incluso? Voy, estoy muerto, eh. Sí, nada más. Vamos, he hecho fake. Vamos, menos mal. Vamos, nene, vamos. Vamos, go. Vamos bien, eh. Vamos bien. Eh, lo intento mumpiar. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal es todo? Vale, tengo poco. Voy a hacer tiempo. Cuidado, cuidado. ¿Te puedes ir? De hecho, voy a bajar el bus. Ay, que me ha dejado. Ya tengo tiempo. Tranqui, estoy detrás. Espero. ¿Estás bloqueado? A ver, para el beat. Eh, tengo bus de skin a ellos. No tiene mucho. Ay, vaya, fíjate. Estoy detrás. A la mierda. Vaya, tío. Que fíjate ese ese, tú. Que me ha caído en el balón y es que ni lo he movido. ¿Qué? Es bastante bueno, pues menos de segundos. Ay, no me lo maté. No para atrás. Cuidado, eh. Eres el último. Buenísimo stopping. Ateristake. Let's go. He hecho un prejamp. Todo bueno. Let's go. Un punto si ganamos, pero... Así. Nene, va a 140 de ping, pero te van stables, ¿no? Al menos, o sea, o sea, o sea. Sí, sí, sí. ¿Qué me ha ayudado? ¿Por qué se lanza? ¿Qué hace? No entiendo. ¿Qué detrás? Eh, tengo 24. Creo que gana. No, no sé. Sí, se ha tirado. Bien, estoy... ¿Tuya? No, no me hagas sin boost. Tranquil. Eh, no tiene boost, güey. Vale, estoy atrás tuyo. Tengo el boost. Hago tiempo. Estoy entre a ti. Ya se le ha ido. Push. 1v1. ¿Qué? ¿Qué detrás? Buenísima. Le voy a boost. Boost. Ahí. Bien. Eh, team 5. ¿Me dio? Ay, mierda, lo veo súper... Está bien, está bien. Estás bloqueado. Sí. ¿Puedes ir? Ahí. Eh, creo que le ha dado una. ¿Izquierda? ¿Izquierda? Ah, muy mal. Está ahí, está ahí, se ha ido. Tienes tiempo. Puedo hacer lo que quieras. Voy a llevar, eh. No me mate. Tranquil, fliclo aquí, fliclo aquí. No, hay que va adentro. Ah, qué mala suerte. A mí, mi yo este es muy brain dead. Qué cosa sin sentido. Se tira todo y ya sale. Voy. Ahí está. Bien. Ay, que casi da fallo, mano, man. Let go. Vamos, vamos, muy kiko. Oh, me encantan esos kiko. Juega te una en su server. Es que yo, de verdad, yo admiro mucho a Nene, sobre todo en ese aspecto de poder jugar a 140 de ping y no tiltearse. Dios que no puedo. Yo voy a 110 de ping, 115 y me tilteo. Porque digo, es que esto es una puta mierda. Nada, para. Nice. Bien. Estoy atrás. Sí. Yo espero. Ay, me ha tirado mal. Está bien. Pero ya, como no le explote. Estoy tranquilo, estoy yo. Ahí está. ¿Está gol? Ah. Está bompeando. Está open, eh. Está open. El otro tipo se quedó bompeándome. Ah, legal. A la mierda. Tienes tiempo. Ok. ¿Tienes boost? Eh, nada. Ay, chobac. Ven aquí, pa. Oye. A ver, tírate tú. Buenísimo. Está bien. Estoy atrás. Un besito ahí. De buenos amigos. De buenos compis. ¿Pa' uno, pa' uno? Buenísimo. No te guste. Tengo muy poco nitro yo también. Voy a esperar. Sí, tengo dos, eh. ¿Tú ya? Bien. Oh, y eso es gol. Let's go. ¿Es gol? Sí, ¿no? Vamos. Bien. El guion ese es bastante humilde, eh. La verdad. El guioncito dando los pases ahí. A ver, ¿intento izquierda? A ver, intento. A ver. Bien. He pushado. Ay, mierda. Está detrás. Me ha hecho fake. No me puedo creer. Uh, mala mía. No sé si lo ha hecho aposta. Yo creo que no. Yo creo que lo ha venido mal. Yo lo ha dado así. Debería haberme comido. Lo ha venido mal. Voy. Voy a esperarme. Voy a coger el nitro. Ya hago tiempo. Sí, nice. Bien. Voy ya. ¿Tú ganas? Sí, arriba. ¿Otra? Voy. Voy de nuevo. Bueno, sí. Voy a llevar. No ves. Pero ya no tengo más. ¿Tú para atrás? Me va a ganar, me va a ganar. Luego un P igual. Voy que hagas 1v1. Buena suerte, Stake. Qué buena. Aquí ve. No llevo. Vale, nice. Está bien. Tengo 0v1. Ya tengo pads. Bien, muy pinch. Buena. No, se va a parar. Era muy buen pinch. Intento algo acá. Ahí está. ¿Se la come? No se la come. Voy de una. ¿Eh? Ah, mierda. ¿Qué va a esperar? Tengo dos. Dime que llegas. Me va a golpear. Mimillo está popping. Popping está. Mimillo. El mejor del mundo, Mimillo. Mimillo está, vamos. Como una joven subida. Popping, Mimillo. A ver. Hacemos el Spanish. ¿Sigo? Voy a petar. Voy a petar. Voy a petar. Dale, dale, dale. Ahí, dominus. Dominus. Es un dominus y no me puedo petar, tío. No, 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 no. Lo tengo puesto. Bonito. Mimillo es el mejor del mundo. ¿Lo tengo? ¿Estoy contigo? ¿Tú oigo yo? Sí, davo. Lo tienes. ¡Soy malo, nene! ¡Tú eres bueno! ¡Tú eres bueno, nene! ¡Tú eres bueno! ¡Menos mal! ¡Tú eres malísimo! ¡Tú eres malo! ¡No! ¡Penid ha fallado! ¡Menos mal, nene! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Qué montaña rusa de emociones! ¡Venga! ¡Uy, mierda! ¡Me cojo el de piando! ¡Me he dado en medio! ¡Está en medio! ¡Ay, qué me ha dado! ¡Oh, no! ¡Tío! ¡Está bien! ¡Creo que sale el bus y le va a salir a él! ¡Sí! ¡No, te parece! ¡Oh, me sale bien! ¡Hijo de! ¡Nice! ¡Ay, no salió fuerte! ¡Aparezco! ¿Tú? ¡Tengo 20! Tengo 8 de bus. Estoy grabando pets. ¡Nice! ¡Me matan! ¡Sigue, todo tu día! ¡Me matan! ¡Me sigue matando! ¡Tien que lo tengo! ¡Me pillo el nitro! ¡Aparece, por favor! ¡Hijo de! ¡¿Puedes tocarla?! ¡Guau! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy agarrando pets! ¡Sí, sigo con pets! ¡Yo voy pa' atrás! ¡Fue ya! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está bien, está bien! ¡Me tapo! ¡Nice! ¡Ya tengo boost! ¡Nice! ¡Ya tengo boost! ¡Hago tiempo! ¡Bien! ¡Me la va a dar, creo! ¡Fue ya! ¡Me ha rodeado alguien! ¡Ahora lo miro! ¡Hostias! ¡Tranque! ¡Cuidado! ¡¿Estás buena?! ¡Un poco! ¡Hago tiempo, hago tiempo para que pase por nitro! ¡Dale! ¡Ya tengo! ¡Oh! ¿No es? ¡Sigue! ¡Voy, voy, voy! ¡Sigue! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena, nene! ¡Me han rayado dos personas! ¡No sé cómo lo he visto, eh! ¡No sé cómo lo he visto! ¡Venga, cuidao! ¿Pero? ¿Estoy bajando? ¡Cuidado! ¡Vantar! ¡Ahí, estoy detrás! ¡Soy último! ¡Venga! ¡Ay, qué fake! ¡Voy intentado! ¡Es que no tenía nitro! ¡Estoy detrás, estoy ya! ¿Tú ya? ¡Sí, voy ya, voy ya! ¡Bien! ¡Ya él! ¡A lo hago! ¡Ah! ¡Oh, que mal palo! ¿Poy yo? ¡Tengo tres de nitro! ¡Vale, me ha aparecido el nitro! ¡Voy a hacer fake! ¡Bien! ¡Vale, me mata! ¡Estoy detrás! ¡Vime que hay boost! ¿Te ha aparecido? ¡Sí! ¡Ah, bueno, te tocos! ¡Pues sí, estoy detrás! ¡Sí, voy yo! ¡Creo que me da gana, eh! ¡Sí, me da gana! ¡Qué buena! ¡Sí, se la gana! ¡No tengo nada! ¡Nada de nitro! ¡Eh! ¡Dale como puedas! ¡Ahí, estoy detrás! ¡Has sido! ¡Pues espera! ¡Voy yo! ¡Controlo! ¡Buena! ¡Estoy detrás! ¡No te va! ¡Buena! ¡El de media te tiene que aparecer en nada! ¡No te ha pillado él! ¡Quédate campeado! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Buey, buey! ¡Ahí está! ¡¿What?! ¡Ah, la mierda! ¡Oh! ¡Lo umpe! ¡What the... O sea... Oye, Mimillo, eres un brain dead... ¿Qué está atrás? ¿Qué está atrás? ¿Qué está atrás? ¿Sí? ¿Está un fake? ¿Qué duro se tira? ¡Está la tuya, eh! ¡Confío! ¡La confiamos! ¡Me ha matado! ¡La tengo! ¡Vamos, nana! ¡Qué bueno eres! ¡Coño, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Dios mío de mi vida que partí! ¡Ah! ¡Lo he vivido! ¡Lo he vivido! ¡Se viven! ¡Mogu! ¡Gracias por el rait! ¡Y por el rait! ¡Y gracias por el rait, Jorge! ¡Tienen con los huevos hinchados! ¡Entre... ¡He perdido partidas hoy ya por los de Amazon, eh! ¿Ven, eh? ¡Antes también he perdido una porque... Bueno... Lo que me ha pasado... Lo que me ha pasado antes ha sido espectacular. Me llama el de Amazon... Toca el timbre... Quedan dos segundos... Mi compañero de Petan... Spawnea... Y en vez de ir a pararse un balón... Que literalmente no hay nadie... Va a gol, pero... Se la puede parar... Se va por boost. ¡Hala! Y me empatan y luego... Claro, pierdo de acuerdo. Creo que sí estoy escuchando algo de eso. Joder... Madre de Dios... Creo que llegas, ¿no? Ah, lo ha hecho bien. Joder... Se me ha tirado el... ¿Qué hace? Sigo. Me hace entrar. Esto no va, perdemos. Ya te lo digo yo. ¿Una demo? ¿Este medio? Bien. Ya no la perdemos, nene. Ya no perdemos más. Estoy hasta dos, vos. Full wins. Ok. Creo que ya... Eso ha sido muy en la que... Sí, sí. ¿Ya me bombeó uno? 0-0. Uy, no. My bad. No te hago nada. No pensé que se fuera a lanzar... Después de no tener compañero. Cuidado. Cuidado. Tiro de una. Bien, boy. Mala. Estoy bajando. Voy a esperar. Estoy detrás de ti. Bien. Bien. No sé si se la coma. ¿Me dio? Voy. Ya va a dar otra, ¿no? Trash. Bueno, hice. Está de rash. Dan su turbo. No tiene boost. Se la come. Se la come, ¿no? Oye. Dale. Bien. Voy a ir igual. No, no he podido pirar la para arriba. He empujado el otro. Eso va a estar el hip. No puedo más. Está bien. Coge el culo de medio. Ahí está. Es que más, es que más derecha. Ahí ya. Nice. Estoy contigo, ¿eh? ¿Otra? Sí, tú. Se la come. Nice. Bien. Uno más. Vamos. Ahí ya es tú. Eh, sigo. No tengo boost. Voy a pushar igual. ¿Me espero? Nada, me gano, me gano. Uy, mierda. Me queda atoscado. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Eh, voy primero. ¿Buenísimo? Sí. Sentarte de nuevo. Ya va. Hago dos, ¿eh? Tranqui. Voy de atrás. Estoy detrás. Voy a hacer pick. Voy ya. Controlo. No va a nadie, no va a nadie. Se va a esperar. Ah. Ya, Pepo. Sí, cuidado, ¿eh? Se ha hecho fake. Bien. Me he visto. ¿Tú sigues? Sí, sí, puedo seguir. Pero se va a tirar este. Ah, se tiró de uno. ¿Sí? ¿Le ganas? Sí. Open, open. Pero donde aparece... Nice. Ahí, ahí. Es la esquina, ¿no? Que no me aparece. Ahí, ahí. Ahí. Aléjate. Uy. 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 Cuidado, ¿eh? Va a tirar. Está bien. No está bien. Vaya. Menos mal. Qué buena. One by one. Hoy estoy contigo. Estoy medio. Hoy la trolley, la trolley. Intento rompearlo igual. Oh, qué buen tiro. Un pie al otro. No va a gol. Bien. Voy a traer ti. No llego. Qué buena. Llevo la demo. Aquí está el esfuerzo. No puedes esperar. Sí, tengo. Tranqui. Estoy bajando. Ya llegué. Estoy yo, estoy yo, estoy. Buenísima. Bien. Sigue. Se ha tirado. Tranqui. Buenísima. Qué buena. Open. No tengo boost. Ah, no tengo tiempo. Tengo el boost de medio. Ah, no lo tengo, no lo tengo. Bien. Ay, qué mal. No tenía salto. ¿Lo rolleo? Sí. Voy, voy. Estoy atrás con 30. Tranquilo, Bumpi. ¿Arriba? No tengo más boost. ¿Intento? Viene alguien, ¿verdad? Bumpé al último, pero me está pegando todo el roster. Cuidado. No tengo boost. Te voy a buscar. De atrás. No tiene mucho boost de hipnotic, ¿eh? Vamos, quizás sí tiene, ¿eh? Buen fin, ¿ya? Bien. ¿Se lo come? Tengo boost de medio. ¿Se lo comes? Se lo come. Ay, no llego. Me ha tocado. Se lo come. Se sale, nene. Vamos, vamos, vamos. Claro que sí. Venga. Te sigo. Ay, que saqué de mierda. Tranqui, tranqui. Voy a ir. Te atrás ya. Bien. ¿Medio? ¿Tento sí? Toma. Voy a apretar. Voy a apretar. Tengo poco boost. Voy a ir. He matado a uno. ¿A dónde aparece? Aparece ahí. Ah, bien. Toma. Ay, qué pena. Voy detrás. No te gusta. Dime que llegas. No estoy detrás, ¿eh? Está seguro. Muy buen fake. Este va el otro, ¿eh? Está bien. Bien. Ope, ope, está llegado. Lo ha feckeado, lo ha feckeado, lo ha feckeado. Tiene boost de medio, te lo dejo. Sí, sí, sí. Tiene el otro, se la pasó. Bien. Cuidado con el rebote. Eso es. Ganamos, nene. Ganamos. ¡Venga, coño! ¿Venga, venga? A, Mati. Rango, Supersonic. Hoy, ¿quién da? Ahí. ¡Gracias!